Enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había secado Desangraban poco más de mil fracasos Que hasta la forma de besar se me olvidó Enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días De tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Que al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza me tortura Volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Llegaste tú Volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Y al confesar me traicionó la timidez Y al confesar me traicionó la timidez